Desea que los infectados siguen escalando y marcando récords diarios de contagios de COVID-19, más de 12 millones de chicos vuelven hoy a las aulas para retomar las clases presenciales. El protocolo indica que los alumnos mayores de 11 años deben usar tapabocas, al igual que los profesores y maestros, aunque están autorizados a sacárselos al momento de estar al frente de un curso. Si el virus circula activamente, podrá ser amenado a acceder a los alumnos de mi grupo en alternancia. Y si el virus circula muy activamente, se puede que localmente el colegio sea cerrado. El uso de tapabocas inicialmente había sido obligatorio solo para viajar en transporte público, en el interior de los comercios y en lugares de mucha aglomeración de personas. Ahora, el uso de barbijos se extendió a casi todas las actividades y es obligatorio usarlo en todo París, como en las principales ciudades de Francia. C'est una buena seguridad. Après, cuando uno está solo a su trabajo, es un poco extrañante. Porque para hacer una llamada telefónica, no es tan evidente para ser claros en sus propósitos. Y después, creo que es bien de hacerse, porque es toda una sociedad que está en marcha aquí. Así que creo que sí, de acuerdo. Así que creo que sí, de acuerdo.